Hola que tal a todos En este tutorial les vamos a enseñar como configurar el servidor SERVIO SERVIO es un servidor de multimedia que sirve para transmitir voz, video, imagen a televisión de consolas de juego y dispositivos de android si siempre quisieran o no compatibles con DLNA para si ya tengo en mi computadora tengo el SERVIO PRO 1.8 más activador para la integración es algo sencillo y rápido no nos va a demorar mucho, simplemente ponemos NACE y continuar, deben estar que quedan las 3 y proseguimos con la instalación esto nos va a tomar muy poco tiempo finalizar y eso es todo y nos vamos directamente a abrir nuestro servidor para acá bien, vamos a levantar el servidor ahí está bien, ya tenemos levantado nuestro servidor teníamos nuestro activador vamos a hacer primeramente eso antes de pasar las configuraciones en este lugar o más que la licencia sea ilimitada aquí solamente tenemos para 14 días dados por SERVIO, ¿no? un tema de pruebas es completamente sencillo yo tenía acá, tengo el activador ya, simplemente copiamos el dado archivo car y vamos a buscar la lectoría donde se haya instalado SERVIO en disco local C buscamos lo que es SERVIO y en la librería bueno, por acá ya tenemos uno pero esta vamos a pegar de dos maneras y reemplazar ya, de esta manera ya está activada de manera ilimitada y reinicia nuestra máquina bien, volvemos a levantar nuestro servidor y ya tenemos lo que hemos diseñado el activador de análisis ilimitada la configuración para compartir los archivos vamos a biblioteca carpetas compartidas y vamos a seleccionar la carpeta que nosotros queremos compartir el contenido ya, en este caso voy a disco local C usuarios quiere ingresar a 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 cardi a a y no ap una Save as 추 a si imagen ya y recuperare y simplemente eso, posteriormente ok aceptamos guardar va a guardar y nosotros podemos ir aquí pueden verificar que ya está subiendo de la carpeta imágenes, vídeos y posteriormente nosotros vamos a ir a lo que nos importa también a estados pueden ver el servidor ya está levantado, esta ejecución, nuestra IP, vamos a primeramente el último ya que es detalle para poder compartir la clave, siempre que vienes con la clave de seguridad ya usted pone su conveniencia, yo simplemente le voy a poner en 1, 2, 3 para no complicar mucho y eso es todo y guardar podremos verificar aquí los vídeos que han cargado que tenemos un audio, dos vídeos e imágenes ya eso es todo simplemente para configurar, para compartir archivos multimedia inclusive acá podemos verificar en nuestra navegador local que si precisamente contiene este archivos que están en el servidor, me pide la clave 1, 2, 3 que es el mío y puedo acceder vamos a ir a vídeos, esta en folders, ahí tengo estos dos vídeos que he compartido, tengo una carpeta de multimedia y acá podemos acceder y ahora lo más importante acceder desde cualquier otro dispositivo móvil sea un televisor, puede ser un Smart TV, puede ser un celular Android, ya hemos podido acceder y por último nos queda hacer la prueba en acceder a otra aplicación yo voy a utilizar en este caso de mi celular la aplicación de bootleg NPN bien ahora estoy desde mi dispositivo móvil la aplicación como les decía que voy a utilizar para acceder al servidor es bootleg UPNP lo pueden descargar desde Play Store accedemos vamos aquí y nos tenemos de Excel el usuario Servio y el password es el que hayan puesto ya hemos accedido aquí tenemos el usuario el Servio usuario PC dice que es desde mi servidor no de mi computadora podemos acceder a audio eh están folders multimedia que es la carpeta que les decía aquí tengo audio también tengo un compartido de imágenes folders no ahí tengo tres imágenes que estoy compartiendo desde el servidor en el tema de video aquí estamos viendo lo mismo no vamos a reproducir para comprobar si efectivamente está compartiendo ves si y ya con eso ya queda eh termina este tutorial espero que le haya servido bien eso sería todo y gracias y y